¿A quién le están esperando? Cuéntenme. A una amiga. ¿Y por qué llegó tan tarde la amiga? Regáñenla, regáñenla, regáñenla. ¿Cómo se llama? No, no tengo ni idea. ¿Cómo que no quedas idea de tu amiga? Arrobatele a Andy. Arroba, arroba, arroba. Arrobatele a Andy. ¿México, la verdad, San Marcos? Viva Aguascalientesun. Viva Aguascalientesun. La última canción que sacó fue con Nicky Nicole. Exactamente. ¿Cómo se llama? Pero fue con Nicky Nicole. Felicidades, mamá. No, no, es de su último disco. Fue, sí, no. Es que se me va el nombre, pero sí me lo sé. A ver. Y bueno, ya estamos aquí afuera del Foro Sol, a punto de entrar a ver a Rels B. Y estuvimos hablando de él bastante en las cápsulas dentro del canal. Y bueno, hemos llegado un poco temprano, pero ya estamos listos para que comience la fiesta. Claro, estoy súper emocionado. Es mi primera vez viendo Rels B. El fandom está llegando poco a poco, se está como engregando. Y traemos, ya saben, las mejores preguntas para esos superfans que nos demuestren que estuvieron el año pasado en sus dos presentaciones. Traemos muy buenas preguntas. No se diga otra cosa. Nos vemos en un concierto. ¿Y desde hace cuánto les gusta? Desde el 2018, más o menos. 2018. Ok, ¿y qué canciones están esperando? 3.45. ¿Y tú? Mary Jane. Ay, ¿cómo se llaman, por cierto? De Diego. Stephanie. Ay, chicos, pues divértense mucho. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llaman? Diana. Dani. ¿Y es su primera vez viéndolo? No. ¿No? No. ¿Cuándo lo vieron? En el Coca. ¿Lo vieron en el Coca? Sí. ¿Y en su presentación que tuvo en el Palacio de los Deportes? No. A esa no. No. ¿Y desde hace cuánto que son fans? Desde, ¿cómo dos años? Dos años. Como dos años. Ajá. ¿Y son las más grandes o ahí se van? ¿Cómo, cómo? No te entiendes. ¿Las más grandes fans? Más o menos, más o menos, sí. Más o menos. Ok, chicas, pues les voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Este, ¿cómo se llama su sencillo más reciente? Bueno, la canción más reciente que sacó. Sí, sí, no sé qué. ¿Con Nicki Nicole, no algo así? Sí, 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 sí. ¿Con ella? Sí. Sí, sí, no sé qué. Ajá, algo así, sin ti, algo así. Bueno, sí, 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 por ahí vamos. Bueno, no, de hecho, esa fue, la sacó este año, pero la más reciente se llama Lo que hay por aquí. Y esa no es colaboración, la acaba de sacar yo creo que hace como, ¿qué será? ¿Cómo hace un mes, más o menos? Más o menos, sí, creo que sí, 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 sí. Más o menos. Bueno, chicas, muchísimas gracias, que se diviertan un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, chicos, ¿vienen a ver a Rels B? Sí. ¿Cómo se llaman? Sof. ¿Ale? Antonio. ¿Y es su primera vez viniendo a ver? Sí. ¿Sí? ¿Qué canción están esperando hoy? Euromillón. ¿Cuál? Euromillón. ¿Para quererte? Girlfriend. Uuuh. ¿Y son súper fans de Rels B? Sí, 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 lo máximo. Sí, sí, sí. Que les voy a hacer una pregunta, ¿va? Ok, primero, con la canción de My Girlfriend, ¿con quién en colaboración la hizo? No, no, no. ¿No? ¿Michael? Sí. ¿La calle? Sí, 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 perfecto. No que no, a ver, eso sí, súper bien. Ok, bueno, antes de dedicarse a la música, ¿a qué se dedicaba? ¿En un restaurante? Sí. Bueno, sí, porque dije música, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Sí, trabajaba en un restaurante y aparte también trabajaba de como constructora albañil. A eso se dedicaba ya en España antes de escaparse de su casa, ¿no? Sí. Ok, bueno, y la última. Antes de que ya fuera Rels B como tal, como tal, el cantante, ¿qué hacía? O sea, después de lavar platos, hizo algo y luego se hizo un cantante. ¿Qué hizo? Era cantante en un restaurante también, ¿no? Poquito más para quedado, poquito más para quedado. Sí saben, sí saben. Sí. Pues acabas de decir que era un constructor, ¿no? No, no, eso no. No, no sé. Era productor. A eso se dedicaba, era productor musical, chicos. ¿Qué pasó? Se me pusieron nerviosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí saben más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, este, ok, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Este, diviértanse mucho y pues nos vemos adentro. Gracias. ¿Con quién tengo el gustazo el día de hoy? Díganme sus nombres. A ver, derecha, izquierda, todos, todos, todos. Marco. Marco, un gustazo y... Deniz. Deniz y... Daniel. Daniel, me cae súper bien, Daniel, me gusta ese nombre. Santiago. Santi, muy bien y... Ari. Ari y... Jimena. Jimena. Bania. 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 No lo digas acá, con temor. Todos somos una comunidad de amor y fraternidad. Vale, ¿es su primera vez viendo Rels B? Sí. No. Sí, la segunda vez. La segunda vez. La segunda, ¿dónde vieron la primera vez? En el... Palacio. En una de sus dos fechas, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué esperan el día de hoy? ¿Cuál es la que esperan cantar con todo el Cora? Buenos Genes. Buenos Genes. Esa es la buena. ¿Tú sabes cuál es la última producción que tiene Rels B? Es con Iquina. Es con Iquina. Era mesero. Y antes de mesero, ¿a qué se dedicaba? Pues, según yo, no tenía trabajo, no tenía, ¿no? Por ahí va, por ahí. Según yo era la construcción. Exactamente, sí. Bien estudiados, bien estudiado el Rels B. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues, bueno, espero que se diviertan mucho, que los que sea la primera vez las canten dos y los que sea la segunda, que el espectáculo sea genial, ¿vale? Un gustazo. Gracias. Vale, bye. Te quito el cuello, mis manos en tu pelo, encajado como Lego. Seré bueno, contigo seré un chico bueno, acariciando tu mano de Diego. Y con la superfan domisa de Rels B. Tengo el gustazo con... Eduardo. Eduardo y... Yayde. Yayde y... Dalia. Dalia, un gustazo, chicos. Díganme, ¿qué tan fans son de Rels B? Díganme. Me encanta. Soy nuevo en esto. Ah, está bien. Yo también, ¿eh? La verdad es que yo no tuve la oportunidad de verlos en sus dos presentaciones. Previas en el foro Sol. A que diga en el Palacio de los Deportes. Pero hoy, hoy estoy súper emocionado por verlos la primera vez. ¿Ustedes ya lo han visto? No, 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 es la primera vez. Estoy muy emocionado. La primera vez, yo ya lo vi la vez pasada. ¡Ella está fan! ¡Ella está fan! Muy bien, fan. Vamos a ver qué tan fan eres de Rels B. Dime, 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 dime. ¿A qué se dedicaba Rels B antes de ser productor? Ay, no sé, no me acuerdo. Érame cero. Ese es un gatísimo que casi todos nos sabemos de Rels B. ¡Va, va, va, va! ¿Cuál es su último sencillo que anda sonando ahorita, que anda promocionando Rels B? ¡Dale! ¡Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos! La última canción que sacó fue con Nicki Nicole. ¡Exactamente! ¿Cómo se llama? Pero fue con Nicki Nicole. ¿Sí, no? Sí, 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 correctísimo. Nada más estaba esperando el nombre de la rola. Sí. ¡Gracias! Aquí en el spot y en mi top 5. No me acuerdo el nombre de el spot. Cae por aquí, ¿no? Y bueno. No, cae por aquí, no, cae por aquí. ¿Sí o no? Muy bien, chicos. Muy bien, vete. ¡Gracias! Pura doble P a la verga, viejo. ¡Pura doble P! Muy bien. Y bueno, chicos. Para dejarlos ir a disfrutar su concierto el día de hoy. ¿Desde cuándo está Rels B como cantante y dejó su carrera como productor? ¿Qué año fue ese? La experta. A ver, experta. A ver. Mucho cargo. No sé. A ver, a ver, ya sabré. ¡El, el, el, el! Yo vine a ver a Peso Pluma, me dijeron. A Peso Pluma acá. ¡Ah, vale! Puro corrido tumbado, ¿no? Es la cuarta vez que lo viste, no lo sabré mal. Vale. No, 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 no. ¿2010 y...? ¿2010 y...? ¡Exactamente! Ya ven que sí sabían, chicos. Ya va a llover, ya va a llover, ya va a llover. Bueno, chicos, los dejo que disfruten mucho su concierto, que los que lo escuchaban por primera vez, las canten con todo el cuora. Yo voy a estar gritando, saltando, cubriendo las tonas. Ahí espero verlos, ahí adentro. ¿Vale? ¡Un gustazo! Gracias. ¡Adiós! Hola chicos, ¿vienden a ver a Red Bee? De lo que sí ¿Cómo te llamas? ¿Con quién tengo el gustazo? Con Misael Misael, un gustazo y... Jaime Jaime, un gustazo y... Maritza Maritza, un gustazo y... Yocelyn Yocelyn, un gustazo y... Lalo Lalo, ¿por qué te vas, Lalo? No tengas pena, Lalo Les puedo hacer unos preguntillos de fans de Red Bee A ver qué tal ¿Qué tan fans somos? Vale, 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 vale ¿Es su primera vez viendo a Red Bee? Sí, 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 sí ¿Tú ya los habías visto y no los habías visto? En el palacio de los soportes, el año pasado ¿Lo ha visto en las dos fechas o solo una? Solo una Muy bien, muy bien ¿Qué esperas para este concierto? ¿Cuál es la que esperas cuando te toque? Yo creo que... Bueno, mi canción favorita siempre va a ser me olvidé de los dos y es la que más espero Ok, perfecto ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la nueva canción que anda promocionando Red Bee? La de Nicki Nicole La de... La de... ¡Ay, como se me lo presenta! Sí, ya saben Si es de Nicki Nicole, no se llama A ver, esto es de Nicki Nicole La de Nicki Nicole La de Nicki Nicole ¿Lo que es? Ah, no, entonces no ¿Es la de lo que hay por aquí? ¡Exactamente! Muy bien, chicos ¿Saben a qué se dedicaba Red Bee antes de ser productor? Sí, sí Vendía hamburguesas Ah, no, por ahí va, por ahí va, por ahí va Vendía hamburguesas Era mesero ¡Ay, de hamburguesas! Pero no, estaba él en la parrilla Él la servía, ¿no? Vale, ¿ustedes saben en qué año se lanzó al Estrellato como cantante Red Bee antes de ser productor? Sí, yo no me acuerdo, ¿eh? No, no, no me acuerdo ¿En el 2016? ¡2016! ¡Perfectamente! Mira, yo creo que ella la trae bien estudiado, ¿eh? Bueno, chicos Los dejo que disfruten del concierto Nos vemos allá adentro Espero que las canten todas, 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 ¿vale? Nos vemos ¡Hasta luego! Hola, chicos, ¿vienen a ver a Red Bee? Sí Sí ¿Cómo se llaman? Gilberto Fernanda ¿Y es tu primera vez viniendo a la ver? No, ya es la, para mí es la tercera ¿La tercera? ¿Dónde lo has visto? Lo vi en 2018 en el Pepsi Center, luego en el Palacio de los Esportes y ahorita aquí en el Prozor Y en el Flowfest Ah, bueno, y en el Flowfest igual también ¿Lo vieron también en el Flowfest? Entonces son unos superfans ustedes dos Sí, sí, sí ¿Y qué canciones esperan el día de hoy? Pues siempre canta todas, por lo regular, literal Pero, pues, buenos genes, la última canción Lo que hay por aquí Lo que hay por aquí Entonces, pues, sí Ah, ok, bueno, chicos, y qué padre, ¿no? Que se las avienten todavía todas, ¿no? Sí, sí, sí Pero, pues, cuéntenme, ya me mencionaron lo que hay por aquí, ¿no? Sí ¿Con quién la canta? Lo que hay por aquí De hecho, no, es solo De hecho, es solo Ok, esa es de sus más recientes, ¿no? Sí, sí, sí Pero tiene una todavía más reciente Que es una colaboración Es... Con Iki y Nicola Ajá, ¿qué pasa conmigo? Creo que se llama Eso es, súper bien, chicos, ¿eh? Padrísimo Ok, y bueno, ya que son superfans Cuéntenme ¿Saben a qué se dedicaba Rels B antes de ser cantante? Eso sí, no lo sé No Tuvo como tres profesiones por ahí A ver, voy a adivinar Mesero Sí ¿Ves cómo si eres súper fan? Si te lo sabes todo Ojalá, ojalá Pero sí Sí me gusta bastante O sea, lo empecé a escuchar con buenos genes De hecho, fue la primera canción que escuché Y ya de ahí empecé a escuchar más antiguas Pero sí Lo empecé a escuchar con buenos genes ¿Y por qué te gusta tanto? No sé ¿Por qué les gusta tanto? Bueno, yo creo que la vibra que tienen las canciones La verdad, eso es lo que me gusta Sí, totalmente O sea, tiene un mood totalmente diferente a los artistas actuales Entonces eso es lo que te llama la atención Ok, chicos, y vienen ustedes solitos, ¿no? No, pues somos 13, pero lo estamos esperando, sí ¿Todavía es 13? Sí, 13, sí Mis primos, mi hermana Entonces sí No, pues una familia de conocedores Sí, sí Y bueno, como dirían por ahí la competencia ¿Ustedes son pareja? Sí ¿Y qué? ¿Se van a dedicar una que otra o cómo? Pues sí, sí, sí Le voy a poner un letrero a Red 3A Aquí, súbeme aquí para dedicarle una Ay, qué bonito ¿Y cuánto llevan juntos? Este, un año y medio más o menos Un año y medio No inventen, no, eh ¿Cómo le has hecho, amiga? ¿Cómo le has hecho? Pues aguantarlo, solamente Pues bueno, chicos Muchísimas gracias Que se diviertan Que lleguen los 13 Que tienen que llegar todavía Y que entren súper temprano Antes de que nos agarre todavía más la lluvia, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Ay, no, antes de eso Les gustaría mandar algún mensaje O algo así Decir algo, unas palabras Decirle hola a tu mamá Ya viene el 10 de mayo Felicidades, mamá Pues bueno, chicos Muchísimas gracias Que se diviertan Gracias Díganme, díganme Dos, dos, dos y medio Y si son súper fans O más o menos Así A ver si es cierto A ver, díganme ¿Cuál es la última canción Que vienen promocionando este Relsby? No, no Sí, sí, sí Pero espera No, de con Nicki Nicole De... De... Ay, sí, fue el nombre Pero sí, me lo sé Solo que estoy nerviosa A ver, tú toma tu tiempo Tranquila Mira, no pasa nada Esto no es No es Sí, fui a ver Son los nervios A ver, son los nervios Por la cámara Mira, mira Les piden profundo así Y todo Todo está paz Todo está tranquilo ¿Qué es Nicki Nicole? ¿Qué es Nicki Nicole? No es Nicki Nicole Bueno, mejor les pregunto Otro y ahorita que te acuerdas Va, 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 va A ver Antes de dedicarse A ser productor ¿Cuál era la profesión De Relsby? Era... Trabajaba en... Sí, sí Según yo Trabajaba en... ¿Cómo? Sí, era de cocinero Vendía hamburguesas Vendía hamburguesas Ya ves Si sabes Si sabes Si hay una conocedora A ver, dime ¿Cuándo dejó de ser productor Y se convirtió en cantante Relsby? Según yo es... Si no es... ¿Qué? 2016 2016 es correctísimo Perfecto Ahora, dime Una canción de su última producción En estudio Ay, no me acuerdo De su último disco Eh... No, no Es de su último disco Eh... Fue... Sí, no Es que se me va el nombre Pero así me lo sé A ver... Estás nerviosa, ¿verdad? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Es tu primera vez en Cámara? Vienes de tres horas ¿De dónde viene? A ver, dime De Michoacán ¿Vienes de Michoacán? ¿Desde cuándo se armaron sus superboletos? Marzo ¿En preventa? Sí, en preventa A ver, cuéntenme ¿Cómo se llama El Rosario? El Rosario Bueno, un saludo al Rosario Hasta allá Van a llegar los decibeles El día de hoy Al Rosario Bueno, chicas No vamos a atormentar más Aquí a la compañía Porque siento que está súper apenada No debería ¿Por qué? No pasa nada Somos una comunidad de amor Espero que las canten todas Con el cora Que las griten Que las salten Que las bailen Bueno, nos vamos allá adentro Espero que la disfruten mucho Su presentación del Rels B Yo también estoy muy emocionado Es mi primera vez Que estén muy bien ¡Karen! ¡Karen, un gustazo! ¿Vienes a ver al Rels B? También ¿Es tu primera vez viendo Rels B? No, es la segunda ¿La segunda? ¿Dónde la viste la primera vez? El año pasado en el Palacio ¿Cuál fue? ¿La primera o la segunda fecha? La segunda fecha ¿La segunda fecha? ¿Y qué tal te pareció el Seldisi? ¿Tocaron todas las que querías? ¿O te faltó? Me faltó mi favorita ¿Cuál es tu favorita? Dime, ¿cuál es tu favorita? Lucy ¿Lucy? ¡Órale! ¿Y por qué te gusta Lucy? No lo sé La letra Ya podemos terminar ¡No! No, esto va a ser una pregunta De Superfans Y ya Vale, vale ¿Eres muy fan? Sí ¿Cómo se llama la última canción Que viene promocionando Rels B? ¿Virga es la que tiene con Nicky Licor, no? Exactamente ¿Qué le pasa conmigo? Exactamente ¿Qué pasa conmigo? Bueno, Karen Espero que te disfrutes mucho Que las bailes Que las cantes Y que hoy si toquen esa de Lucy Que te gusta tanto, ¿vale? Y no, o sea, está penosa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estás completa Estoy completa Estamos felices Y nos vamos a mojar seguramente Ojalá no Ojalá no nos pase un Billy Alice, ¿no? Por favor Por favor, no Por favor, no Bueno, muchas gracias Diviértate mucho ¿En dónde lo has visto? En Aguascalientes Aguascalientes ¿Vienes desde Aguascalientes? No, es verdad Vale, perfecto Son super fans de Resby A ver si es cierto ¿Cuál es? Ahorita les digo Que vamos a ganar Pero tienen que contestar Todas las preguntas Si no las contestan Todas no hay premio ¿Vale? Vale, perfecto Perfecto A ver si es cierto ¿A qué se dedicaba Resby Antes de ser productor? Este Era mesero Era mesero Perfectamente bien contestado Ya ven que sí son fans Ya ven que sí son fans A ver, díganme ¿Cuál es la canción Que viene promocionando Resby? La de... Es que viene con Iki Nicole ¿Sí se sabrá? La de Nicole Nicole Es la de... ¿Qué te pasa conmigo? Bueno, si va, si va, si va Pero ¿Cómo se llama? A ver, a ver A ver Les voy a dar un conteo a ver Tres ¿Qué te pasa conmigo, no? Sí, sí ¿Qué te pasa conmigo? Val Ah, sí, sí, sí Me estoy confundiendo Perdónenme Ay, ay, ay El poder de aguascarrientes Me está llegando Me está Me está Me está haciendo Que mi mente Se vaya por allá Sí Perfecto A ver Otra preguntilla A ver Va, va, va Me gusta Me gusta esto ¿Cómo se llama La profesión que tenía Railsby Antes de ser cocinero Y vender hamburguesas? Ay, así te la debo, güey Ay, te la debo No, no me digan eso Es por ahí va Pero no es carpintero Era, era este Ay, ese que construyó Era albañil Es albañil Perfectamente contestado No, mira, mira Si es albañil Mira Ay, no te creo Que me gané Ahorita te digo ¿Qué te ganaste? ¿Un HB? Un HB O que sea Algo Bueno Va, va Otra La última Y nos vamos No, no, no Sí Sí, no Yo no dije Ninguna otra cosa Nada más Tiene que ver Para que acá El público Las conozca bien A ustedes No Arróbatele a Andy Arróbatele a Andy Arróbatele a Andy México En México Viva Aguascalientes Viva Aguascalientes Bueno Déjenme nada más Preguntarles esto ¿De dónde se conocen ustedes? No tiene que ver con Relsby ¿Cómo fue que se armaron su boleto Para venir hasta acá? Ella es mi hermana Y ella es mi mejor amiga Desde la prepa Vende perfumes Ah, ok ¿Y cómo armaron el viaje? ¿Cómo fue? Se encanta Rels ¿Sabes? Desde hace muchos años Solo dijimos Ella me mandó mensaje Viene Rels Y yo Vamos a ir Y Amelia Vamos a ir Y los compré En la pre-file Y todo Y vamos Y que vienen Y se van O qué onda Venimos a Centurio Venimos a verlo Al precioso ese Hermoso Muy bien Bueno Pues ya saben Estamos con una super paz Que ganaron la dinámica Y bueno No se diga más Nos vemos allá adentro Yo también Estoy súper ansioso La verdad Es la primera vez Que yo lo veo Y la verdad Y yo espero Un súper espectáculo La verdad La verdad La verdad La verdad Desde hace cuánto Conocen a Rels B Hace como Cinco o siete años Yo creo En verdad No, sí Eres una super fandom Tú sí has de saber esto Tú sabes A qué se dedicaba Rels B Antes de ser cantante Era mesero, ¿no? Era mesero Efectivamente Y antes de ser mesero No Les cuento Va Se dedicaba A la construcción El albañil El Rels B Qué bueno Que dejó la mezcla ¿No? Ok, chicas Si ustedes saben Cuál es el último sencillo Que viene promocionando Rels B ¿Qué le pasa conmigo? ¿Con quién? Es una colaboración Con Diki Nicole Diki Nicole Perfecto En caño Se dio a conocer Rels B Al mundo Y dejó de ser productor Para convertirse en cantante ¿2006? ¿Sí? ¿2006? ¿Eh? ¿2006? No Después Después ¿Después? 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 Muy bien, chicas Bueno ¿Por qué andan tan solitas? ¿Por qué no están desesperados Para entrar como yo? Estamos esperando cosas ¿Amigos o cosas? Un amigo Ah, bueno Eso lo explica todo ¿Ustedes tienen los boletos O los trae el amigo? Nosotras Ah, bueno Eso Si no viene temprano El amigo Yo digo que ya Los ve allá adentro ¿No? Bueno, chicas Espero que la disfruten mucho Que canten todas Con el Cora Que sea su experiencia única Y nos estamos viendo allá adentro ¿Vale? Están muy bien, chicas ¿Con quién tengo el gustazo del día de hoy? Paulina Paulina, un gustazo ¿Y? Valeria Valeria ¿Por qué están aquí? No están desesperadas Por ella están hasta el frente Sí, ya Ya queremos entrar ¿A quién le están esperando? Cuéntenme Hay a una amiga Y por qué llegó tan tarde La amiga Regañenla 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 ¿Cómo se llama? Amiga No, no tengo ni idea ¿Cómo que no tienes idea de tu amiga? Ah, ¿con quién te estoy hablando? ¿A otra amiga? ¿Con quién tengo el gustazo? Michelle, ¿cómo estás? 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 Michelle, ¿son superfans de Relsby? Más o menos Sí, no, sí Lo aman Les voy a hacer unas preguntas acá De fandom de Relsby A ver, perfecto ¿Cuál es la última canción que está promocionando Relsby? Ay, es una que sacó con Nicky Nicole No te pases No me acuerdo cómo se llama Es de lo que hay por ahí Lo que hay por ahí Sí, sí, sí ¿Ustedes sabían a qué se dedicaba Relsby antes de ser productor? Uy, no No Descuento A ver, porque yo, 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 yo sí me lo sé Yo sí me lo sé Se dedicaba a vender hamburguesas Era misero Tiene un video, ¿no? Donde vende así como cosillas Exactamente, tiene que ver exactamente con su pasado Qué bueno que dejó de vender hamburguesas, ¿no? Sí ¿Y ustedes saben en qué año se lanzó al estrellato Relsby cuando dejó de ser productor Y se dedicó exactamente al escenario? ¿15? Un poquito más ¿16? 2016 es correctísimo ¿Y cuáles estás esperando el día de hoy? ¿Cuál es la que estás esperando cantar el día de hoy? Ay, cómo dormiste, tienes el don, todas Todas, todas A ver, esta, esta, dime tres canciones de su última producción en estudio O sea, de su último disco De su último disco A ver, a ver, a ver Fue, a ver Ay, no puede ser Yo tengo un ángel, creo que es una Sí, sí, sí ¿Fue la de Orgullo? ¿Las de la azul? Orgullo, no Ese es de otro Sí Ay, no puede ser Este, un verano en Mallorca Y Chale Yo sé que puedo Sí, tú puedes, tú puedes Yo estoy contigo y todos los que están allá Están echándote ahorita tu mejor vibra Para que nos contestes la tercera Y te consagres como una gran fan de Redsby Sí Llegaste con mucha energía y me dijiste que era super fan Vamos, vamos, sí, sí Todas, todas Por eso te digo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no No manches No, la otra ya no Amiga Ay, amiga No puedes ver Ahorita llega, ahorita llega Sí, ahorita llega Ahorita lo decretamos, llega ahorita Sí, sí, sí Ya llega, nos metemos Ay, no manches No, ya no me sé otra Ya no se sabe otra Amigos Le vamos a poner hashtag Si se las sabía a todas Sí Pero le dio miedo a la cámara Bueno Amigas Espero que las divierten Se las canten todas Ahí sí Que no se nos olviden Que las canten con el cora Las salten Las lloren Las bailen Todo Nos vemos allá adentro Pásensela Super chicas Sí Con quién tengo el gustazo El día de hoy Con Noel Noel, un gustazo Y Erandy Erandy ¿Son fans de Reels Vivo O más o menos? No, muy fans Muy fans ¿Cuántas veces los has visto? Cuántas veces Cuatro veces Cuatro veces ¿En el año pasado? En el año pasado En el Coca-Cola Y en el Palacio de los Deportes ¿Cuántas los viste Las dos fechas Del Palacio de los Deportes? No, sí estoy con un super fan ¿Te puedo hacer unas preguntas de fan A ver qué onda? Vamos a ver Vamos a ver qué onda Con las preguntas de fan ¿Tú sabes cuál es la última ocasión Que viene promocionando Reels V? La de Nicky Nicole ¿Cómo se llama? No me acuerdo Todos dicen lo de Nicky Nicole Pero no se acuerdan Del nombre de la canción A ver Yo sé que tú sabes Eres un super fan Ya me dijiste Yo creo que después De cuatro presentaciones Si te la sabes Estoy recordando Estoy recordando Esa sacó antes La de lo que hay por aquí Y después sacó Con la de Nicky Nicole Pero no me acuerdo Muy bien el nombre ¿Eh? ¿Qué le? ¿Qué le? Pasa ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Conmigo ¿Qué le pasa conmigo? Anda bien Sí, mira Ya te le asoplamos Por ahí Ok ¿Tú sabes A qué se dedicaba Reels V Antes de ser Cantante Y productor? Me parece Que era mesero Efectivamente Y antes de ser mesero No No se hubiera dado gusto Que fuera estudiante Pero no Desgraciadamente No Se dedicaba A la construcción Órale ¿No? Qué datazo ¿Tú sabes En qué año Se dio a conocer Reels V Como cantante Y dejó de ser Productor Para meterse Al escenario Totalmente? Fue entre El 2007 2010 Más o menos ¿Sí? Yo diría Que 2016 Pero había sido Un poquito Desde antes Que estaba dándolo Los álbumes De inéditos Y el de antes Sí, sí, sí Pero en la escena mundial Es a lo que me refería yo 2016 Ya es cuando Yo lo conocí Bueno yo no tenía El gustazo De conocerlo Es mi primera vez Yo espero mucho Y por qué no están adentro Por qué no estás desesperado Por estar hasta el frente Cuéntame Estoy guardando mi ansiedad Porque estoy esperando Una amiga todavía ¿Cómo se llama tu amiga? Pamela Pamela Él es un gran amigo Él es un gran fan Te está esperando Créeme que amigos Como estos No hay muchos Considéralo Es un gran amigo Bueno chicos Espero que llegue Mucho Muy pronto tu amiga Y que ya podamos ingresar Ya quedan minutillos Estamos a minutillos A nada Bueno Espero que las canten Todas con el cora Que las bailen Que las griten Que las suden Nos vemos allá adentro chicos Vale Gracias México Gracias 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 por ver el video.